Jacob vení a agarrar tu garra mira porque ahí andas peleando yo no te voy a dar la mía como sufrí yo sin mi garrita aquí ustedes ya lo vi ¿dónde estás? ¿dónde está el otro? ya lo vi no pero ¿por qué te va? regresate regresate yo le estaba agarrando a este si pero yo lo estaba agarrando por la espalda en lo que vos le estabas dando por detroit le estabas dando si yo le estabas dando solo por detroit solo por detroit solo por detroit vos una anga si allí 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 solo por detroit solo por detroit hey tombolita aquí sabe quien 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 la que te vas a comer ay que rico la que te vas a comer y el cerote y el cerote que dice elimina a warrior no sé quien puta ¿dónde está esa imagen? ¿te viste? ah pues tipo tipo contrato tipo contrato oye oye maje maje pero ese no da no da bastante honda cuando le damos en el culo ajá le permiso señoras huya huya mi permiso di onde hola ahí está ahí está hey maje todos van con todas van con con ah si todos van con un escudo lleno el escudo lleno si aquí hay unas latas oh el jaco es el único que le falta allá hay unas latas allá están unas latas allá están unas latas allá están unas latas puta pero no tengo ninguna pero le falta aquí aquí hay unas latas papá va entonces vamos a ver si estamos en el círculo vamos adentro maje pero pero puta no cae no tengo si no tengo munición yo maje donde donde hay copeta azul donde esta la copeta es azul es azul esa mierda ah pero este esta perdido 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 eh bala que tira ah pero esta es buena esa mierda que la que llevo ajá ajá es mejor esa mierda que la que llevo bueno ahí voy a llevar las 2 ahí esta ahí esta yo voy a ir donde 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 ay arriba arriba voy 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 ajá allá hay un bote culero donde esta el hijo puta soy verdes allá vamos si allá vamos ya le vamos si allá vamos tere traspasado tene adonde esta el hijo puta lo voy a hacer mierda jajajajajajajajajajajaja pues si fue ajá hay nube tambien uy Yo soy el del carro Yo soy el del carro No, no Allá, allá, pero no Ya lo vi, ya lo vi Yo le puedo echar el carro ahorita Yo le puedo echar el carro ya Yo le acabo de echar el carro Le acabo de echar el carro y yo lo atropellé Yo lo atropellé Yo lo atropellé Only for me high Ahí viene un cerote Ah no, la Kenia La Kenia es la que viene de ahí ¿De dónde? ¿De dónde? Ya lo vi, ya lo vi Yo también, yo también ¡Puque! Ya lo pegue Lo mataste Lo agarramos entre los dos Aquí en la otra Aquí en la otra Eso es verga Le pegue Lo pegue Lo pegue Lo pegue Lo pegue Qué vergüenza No se jale un volatelo Pobreo Pobreo A ver Le pegaste, le terminaste, le terminaste Uy, uy Ay no, allá sigue, sigue pobrecito Allá, allá yo me lo voy a dar Ah, le voy a proteger a mi Un avión, aquí me aventó Un avión, aquí me aventó Esa, la Kedia es, la Kedia es la que te lleva A donde, a donde Ya lo vi, a lo vi Ya lo vi, a lo vi Un avión Yo, yo, ahí va, ahí está John Wick Aquí está John Wick Lo voy a proteger Oye, hoy no hay tres man No Ahí vamos Ahí vamos, papá ¿Dónde vas? Pues sí, pero acá, ¿dónde están? Puta Marcalo, genial Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí va el combo Y aquí, 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 aquí Pígalo, 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 pígalo Explico Cuidado ¿Qué pasa? Pero yo lo distraer Y en el JFO Yo, yo lo distraer Vale Yo no Ya le voy a darle esta es la ultima que juega, y lo voy a hacer que lo apague la llorona le voy a poner eso es la llorona si maje que vergo baja ahorita la barrera esa mierda si esta bajando un vergo yo menos mal que llego aqui un strike claro si se rote si va aqui lo voy a esperar si va tambien la kenia ahi se quedo ahorita en la nube ya le van a dar si esta lejos la bomba si maje porque a mi me baja de un vergo esa mierda puta que masate a matar homo se caí si se quebró el culo la kenia venite y donde baja vamos a revivir a este a donde lo vamos a revivir a quien a quien si 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 no ya lo vimos hey maje otra vez al muñeco aquel van te acordas aquel muñeco hay que buscar la altura del muñeco te acordas cuando estaban en el sniper que nos estaba pisando te acordas ah si no 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 yo aqui estoy en el muñeco en el muñeco no aqui estoy en el muñeco en la altura del muñeco espérate pero la onda si bajate de imagen venite ah a donde a donde es que de todas maneras estamos en la nube en la nube si tu que ok la nube ah justo es un es un puta y quien esta agarlo esa verga no 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 si ah que mierda se fue el full ahí se fue en la altura en la altura en la altura allá está la nube la nube la nube la nube la nube la nube pero falta otro pero falta otro arriba si ahí está en el cuartelito no 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 aquí vengo aquí viene un cerote detrás de mí y bien ven venganse venganse a mí me estaban tirando alguien tiene un no yo no tengo no tengo no tengo nadie no 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 yo no que donde está el hijo de puta que nos estaba tirando pues yo dije que ahí estaba pero ya se movió ya se movió el hijo donde está pero me quedo ya lo viste ya lo viste ya lo vio Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Allá en el techo, en el techo, allá ve ¿Dónde está? En el techo Espera, 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 yo lo voy a cobrar Yo lo voy a cubrir Sí, ya lo vi, ya lo vi Sí, ya lo vi Ya lo vi, el otro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Claro, lo pebre casi Dios loco, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí arriba, 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 en el techo Ahí arriba, ahí, ahí, se tiró del techo, el pendejo Va a venirme divina, pues Voy, 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 yo voy, yo, yo, pues Ah, huénale, la genia, pues, la vergonla Eso es verga, genia Yo desde el Evo lo que estaba curiando, esa verga Pa' que vean, va, puta Tenía que haber ahí Eso es verga 2 21 21 22 23 30 Lets